Organizaciones de la sociedad civil, colectivos de activistas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual e intersexual se organizaron para reunir sus demandas específicas en una agenda para entregar a todos los candidatos a un puesto de elección popular del actual proceso electoral. A través de la coalición mexicana, LGBTTTI y más plantearon siete ejes principales para atender sus necesidades. Justicia con igualdad y erradicación de la violencia, salud integral y sin discriminación, educación para la inclusión y no discriminación, derechos laborales e inclusión económica, cultura incluyente y medios de comunicación, participación política, LGBTTTI y más y fortalecimiento del Estado laico. No estamos pidiendo ningún privilegio, ningún trato especial, estamos pidiendo básicamente el acceso a nuestros derechos. Entonces, partiendo de ese punto de vista y partiendo de ahí, hacerle entender a quien sea que llegue que son temas que no se nos ocurrieron de una noche para la otra, sino que son problemas que se vienen arrastrando de décadas atrás. No, queremos que sí se visibilice que es para el colectivo LGBTTTI y más y que efectivamente va con todo lo que lleva una gama de derechos humanos para nuestro colectivo, más la suma de los colectivos y minorías que se nos ocurren. Este movimiento incluye a defensores de derechos humanos y profesionistas de distintas ideologías que pugnan por el trato igualitario entre personas. A esta labor se están sumando otras iniciativas de distintas minorías que también pretenden que se reconozcan sus derechos. Con información de Gerardo Avendaño e imágenes de Gerardo Avendaño y Ana Karen Alvarado, NotiMix.